¿Estás en Venecia y quieres vivir la experiencia de subir en góndola pero no tienes dinero? Puedes montar en una por solo dos euros. Te cuento cómo. Para cruzar el Canal Grande hay varios muelles en los que por solo dos euros podrás vivir la experiencia de pasear en una góndola. Hay varios puntos por toda la ciudad y son las góndolas que utilizan los venecianos desde hace siglos para cruzar el Canal Grande. El viaje es más corto pero podrás decir que montaste en una góndola en Venecia. Gracias.